Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2, en esta ocasión os traigo una noticia muy especial y es que este martes día 27 ArenaNet va a publicar una retransmisión que va a ser el primer vistazo a la tercera expansión Ends of Dragons y por supuesto nosotros vamos a estar ahí, en primera línea, retransmitiéndolo también mientras lo traducimos al español, ¿vale? Y os vengo a contar toda la información acerca de este evento Recordad seguirme en twitch.tv barra ladyburupuru porque estaremos ahí dándolo todo, ¿vale? Y además vamos a estar haciendo sorteos todo el rato, juegos y va a ser una pedazo de transmisión de la leche, ¿vale? Voy a contaros qué vamos a sortear este día tan especial, martes 27 Antes de comenzar por lo tocho, tocho, tocho que vamos a estar sorteando el mismo día 27 en el directo de Twitch Recordad seguirme, ¿vale gente? Porque va a ser un espectáculo Vamos a ver que tenemos varios sorteos en Twitter por parte de Bronki de BattleEfficiency, ¿vale? Recordad que el día 27 tras la retransmisión, cuando finalice en mi canal de Twitch Haremos el sorteo, anunciaremos los ganadores, ¿vale? En esta ocasión en el Twitter de Bronki, que os pondré en la descripción de este vídeo el enlace Tendréis una oportunidad de ganar 3 cofres comunitarios Simplemente tendréis que darle a retweet a este tweet y follow la cuenta de Bronki Pasemos al de Vortus Vortus en esta ocasión ha hecho otro sorteo también para que le deis retweet Y por supuesto follow, ¿vale? Y es tan sencillo que pues va a sortear una espada precursora, ¿vale? O sea, tiramos la casa por la ventana Y yo en mi caso vamos a estar sorteando 25 llaves del león negro, ¿vale? Simplemente tenéis que darle retweet y follow a la cuenta de YouTube Os dejaré todos los enlaces en la descripción de este vídeo Pero, pero, atentos, atentos porque os voy a contar La tocho, el tocho, el tocho, el tocho El sorteo súper gigantesco de todo lo que vamos a sortear Que van a ser más de 12.000 oros en premios Y es todo esto que veis aquí Más de 12.000 oros en todos estos premios Sortearemos 3 legendarias Un montón de precursoras Skin del león negro ¿Qué más? Cofres comunitarios Y por supuesto tendremos 2 sorpresitas 2 sorpresitas Que bueno, creo que lo podréis adivinar Por esa pedazo de silueta Así, ese trocito de silueta Que es bastante intuitivo, ¿no? Pero lo estaremos sorteando 2 copias de una sorpresa Así que lo único que tenéis que seguirme Es en mi canal de Twitch, ¿vale? Además tengo un sorteo activo Que si llegamos a un wall de bits Sortearemos una tercera sorpresa Así que os recomiendo que os paséis, ¿vale? Porque es un contenido, sobre todo hago en Twitch Guild Wars 2, estoy casi todas las tardes Me dedico a hacer incursiones, fractales Todo relacionado con PB en general Guías, en fin Estoy por ahí, activa siempre, ¿vale? Y si queréis pasaros Pues ya sabéis que estoy más que encantadísima De responder todas las dudas que tengáis Y de recibiros en Twitch Pero os recomiendo que os paséis Porque si... O sea, es premio asegurado Porque son muchísimos premios los que vamos a sortear Pero además estaremos haciendo un bingo Que para aquellos que ganéis Que hagáis bingo en las predicciones Ya os explicaremos el día del sorteo El día del directo Cómo haremos esta herramienta Tendréis también más premios Y si por si fuera poco Si no habéis llevado nada de esto El día 31 de julio En mi canal de Twitch Estaré sorteando entre los suscriptores Los suscriptores de Twitch Ojito Los suscriptores Estaré sorteando otra legendaria Que va a ser el meteorológico La precursora del cetro Precursora de mandoble Y 2000 gemas ¿Qué más se puede pedir, gente? Julio es el mes dorado Así que pasaros por mi canal de Twitch Porque se vienen cosas muy grandes Lo dicho Espero a todos el martes 27 Empezaremos a partir de las 4 en horario español Estaremos de 4 a 5 Y de 5 a 6 Hasta las 6 que empiece La retransmisión oficial A las 6 menos cuarto En la net publicará Una pequeña cuenta atrás Y a partir de las 5 será el pre-show Así que nosotros estaremos de 4 a 5 Luego mientras vemos el pre-show Y finalmente a las 6 Cuando empiece la retransmisión Lo interesante Así que nada Os espero ver a todos por allí Pasaros porque va a ser muy entretenido Y si no os espero veros Próximamente En el futuro Por mi canal de Twitch Muchas gracias a todos Chao, chao